Saludos amigos como están rápidamente les explico tres maneras en las que puedes apoyar al canal la primera de ellas es uniéndote al canal por tan solo 199 pesos y vas a obtener vídeos exclusivos de misterio, conspiración, terror, insignias de la altad, emojis personalizados, reconocimiento para miembros y mucho más solo haz clic en el botón que dice unirse tal como lo estás viendo en la pantalla de este vídeo haz clic ahí y ya te vas a unir el la segunda método que tú puedes hacer para apoyar el canal es yendo al canal de super misterios y suscribiéndote es totalmente gratis te voy a dejar un link en un comentario fijado para que vayas al canal de super misterios y te suscribas y el tercer método que es justamente es comprando alguna playera de mis productos es decir comprando alguna playera de mi canal tengo muchísimas playeras nuevas está la playera de llamar está la playera de paralogía hay nuevas playeras está la playera 2025 como estás viendo en esta pantalla hay muchísimas playeras mi tienda de playeras está abajo en la descripción del vídeo pero por favor déjame en la caja de comentarios si estás dispuesto a apoyar mi canal de estas tres maneras si lo vas a hacer y si quieres ayudarme por favor hazlo porque me apoyarías muchísimo y si no estás dispuesto a apoyarme pues no pasa nada pero por favor si me gustaría que me dejaras en la caja de comentarios porque no comprarías alguna de estas playeras o si la vas a comprar también déjame en la caja de comentarios y si no lo vas a hacer de igual forma déjame en la caja de comentarios si te vas a unir al canal o irme a apoyar a mi canal secundario yéndote a suscribir pues también déjame todas esas esos comentarios tu opinión déjame en la caja de comentarios porque es muy importante saber tu opinión para mí muchísimas gracias ya saben amigos de youtube apoyen apoyen el canal de la manera que más les agrade que más les guste y que más les convenga muchas gracias por haber visto el vídeo y nos vemos hasta la próxima